En convivencia con colegas, quienes pensaban de modo muy diferente. Ahí experimentó en la torre inclinada de Pisa los experimentos de la caída de los cuerpos, que le causaron la hostilidad de muchos y el reconocimiento de pocos. En Padua y el acercamiento a Copérnico Su situación financiera era francamente insoportable. Lo liberó de ella su noble amigo, el Marqués del Monte, quien con influencia logró que Galileo fuera nombrado catedrático de matemática en la Universidad de Padua. Se dice que no había aula capaz de contener la afluencia de estudiantes que asistían a las clases del florentino. Enseña mecánica aplicada, matemática, astronomía y arquitectura militar. Después de la muerte de su padre en 1591, Galileo debe ayudar a cubrir las necesidades de la familia. Se pone a dar numerosas clases particulares a los estudiantes ricos a los que aloja en su casa. Pero no es suficiente, y solo la ayuda financiera de sus protectores y amigos le permite equilibrar sus cuentas. Allí conocerá por primera vez la obra de Copérnico, la cual estudió con ardiente sed de saber. A partir de ahí, empieza su lucha por explicar el sistema y funcionamiento del mundo. Sostuvo correspondencia con Johannes Kepler, a quien comunicó en 1597 que desde hacía años era partidario de la teoría de Copérnico, en la cual hallaba la explicación de fenómenos que de lo contrario resultarían incomprensibles. Asimismo, Galileo no se atrevía a publicar sus argumentos a favor de la teoría copernicana, pues temía ser objeto de burlas y abucheos, como los dirigidos al mismo autor de esa teoría. Pero Kepler, en su respuesta, le pide que no guarde silencio. No obstante, Galileo no contestó. Había decidido no pronunciarse públicamente durante otros siete años, lo más seguro bajo la impresión por lo ocurrido a Bruno. Sin embargo, Galileo encontró una ocasión propicia para ir contra la corriente. En 1604, cuando se descubrió una nueva estrella en la constelación de la serpiente, en tres conferencias que dio sobre la nueva estrella, se limitó a insinuar que esa modificación de la esfera sideral contradecía la teoría aristotélica, que sostenía la invariabilidad del cielo, creencia que era moneda corriente para la época. El telescopio y las visiones del cielo Galileo tuvo noticias del descubrimiento del óptico holandés Lieperhey, el telescopio. Así, en 1609, sobre la base de datos insuficientes, construyó con gran habilidad un buen telescopio, superior al prototipo, y dio así inicio a la gran serie de sus descubrimientos astronómicos. Los telescopios galileanos dieron gran celebridad a su constructor, mas le hicieron objeto de violentas acusaciones por usurpación de ideas ajenas. Era una reacción natural, el terror a lo desconocido, pues con el telescopio se podían ver objetos que no eran del alcance para el ojo humano, como un barco a lo lejos en el mar. Galileo apuntaba de noche su telescopio al cielo, y vio primero con asombro las montañas de la Luna iluminada por la luz del Sol y las innumerables multitudes de estrellas fijas de la Vía Láctea. Fue el primero que encontró en Orión 500 estrellas distintas y 36 en las Pléyades. A través del telescopio, los puntos luminosos de los planetas se ensanchaban hasta convertirse en brillantes discos. Luego, en 1610... ¡Gracias! ¡Gracias!